hola a mi querida comunidad de su canal aprendiendo conmigo gratis cuando hoy es 19 de mayo del año 2020 ok hoy vamos a aprender cómo vamos a cambiar las criptomonedas de la plataforma de library.tv a dinero fia ese dinero fiduciario al dinero que llega a tu cuenta bancaria ok así que te voy a pedir que te quedes hasta el final de este vídeo porque va a ser bastante detallado desde la a hasta la z ok desde la hasta la z para que aprendas cada paso que debes realizar para poder llegar y poder intercambiar estas criptomonedas lbc a tu cuenta bancaria con la menor cantidad de comisión posible de acuerdo pero sin antes te voy a invitar a que te puedas suscribir a nuestro canal de aprendiendo conmigo gratis si no te has suscrito dale clic al botón de suscribirse y al lado también tenemos la campanita para que así te pueda llegar las notificaciones de cada vídeo que subimos a nuestro canal aprendiendo conmigo gratis también contamos con nuestra cuenta de instagram aprendiendo conmigo gratis aquí también pues cada vídeo que subimos a nuestra plataforma de youtube a nuestro canal compartimos la miniatura de ese vídeo en particular y también en nuestra en nuestra bio de perfil de instagram te vas a encontrar nuestro enlace que te redireccionará a nuestro canal de youtube para que también pues puedas enterarte a través de esta red social que nosotros subimos ese vídeo a nuestro canal de youtube ok pues sin más que agregar vamos a comenzar con el vídeo bueno querida comunidad aquí estamos en la plataforma de library.tv en este momento vamos a hacer un simulacro ok como te dije al principio del vídeo vas a quedarte hasta el final para que aprendas cada paso que vamos a realizar en este vídeo paso por paso porque esto es una solicitud de nuestra comunidad que quiere aprender cómo cambiar las criptomonedas que se ganan acá totalmente gratis en la plataforma de library ok en la parte superior derecha de esta pantalla te va a salir en este momento la serie de vídeo de cómo tú puedes ganar totalmente gratis son 67 vídeos muy buenos especificados completamente paso a paso para que tú puedas aprender a ganar criptomonedas diariamente y poderla cambiar a dinero fía para que llegue a tu cuenta bancaria como lo vamos a explicar hoy ok perfecto ya una vez tú llegues a tengas ya acumuladas tus criptomonedas lbc en este caso vamos a poner un ejemplo de 309 monedas vamos a darle clic en donde dice send credit ok acá en send credit vamos a enviarlas al exchange de coinex se acuerdan el exchange de el vídeo de coines que explique cómo podemos nosotros retirar las criptomonedas en vídeos anteriores ok de buscar en mi canal va van a ver un vídeo que se llama segundo retiro de mi segundo retiro de lbc de más de 35 dólares allí explico muy bien cómo se transfieren las criptomonedas y cómo te puedes registrar en coinex ok entonces una vez ya tú te logues en coinex puntocom ya estés dentro de tu cuenta vas te vas a dirigir a donde dice asset y donde dice deposit and withdraw ok una vez de eso te va a aparecer obviamente esta interfaz en donde dice spot outcome abajo te aparece una lupa donde vas a escribir lbc ok para que te lleve directamente a la criptomoneda lbc credit vas a darle donde dice deposit una vez le des clic allí te va a dar la dirección de la criptomoneda lbc y le vas a dar clic en este botón dice copiar o puedes hacerlo de dos formas le das clic aquí para que copies la dirección ok ya una vez copiada te vas a derribar nuevamente a la pestaña de la página de delivery.tv send credit y acá vas a pegar la dirección que te suministró coinex puntocom debe de asegurarte que no haya espacio ni al principio de la de la dirección ni al final de acuerdo debe asegurarte eso muy bien para que no tengas ningún tipo de error al momento de enviar las criptomonedas qué cantidad de criptomonedas quieres enviar en este caso aquí vas a colocar la cantidad que tenga disponible en mi caso voy a poner 300 por ejemplo y le doy clic en enviar luego te va a pedir que si estás obviamente seguro de que vas a enviar esa criptomoneda nuevamente te sale una una nueva pesta una nueva información donde te va a actuar tú tienes que verificar que es la dirección correcta que te suministró coinex verifica empieza en bb y termina en 2t9 y tú verifica nuevamente comienza en bb y termina en 2t9 ok le das clic en enviar perfecto una vez que le des clic en enviar esperar esperas aproximadamente unos 5 a 10 minutos a que lleguen las criptomonedas al exchange una vez pasados los minutos ya deben de estar disponibles las criptomonedas lbc qué vas a hacer te vas a dirigir a donde dice exchange ok le das clic acá donde dice exchange seguidamente aparece aparece la interfaz de donde vas a cambiar esas criptomonedas ok dentro del exchange de coinex entonces te vas a ir en la parte columna de la izquierda donde dice btc porque por defecto te sale seleccionado usdt entonces vas a darle clic donde en la pestaña dice btc y acá donde dice coin en esta lupita le vas a dar clic y vas a escribir lbc ok una vez escribas lbc vas a seleccionar el par lbc btc que es el par donde yo tengo ahorita seleccionado de acuerdo ya una vez ya tenga la criptomoneda te van a aparecer disponible en este exchange acá donde dice available ok te va a salir la cantidad de criptomonedas que tú enviaste de la página libre.tv a en coines.com le vas a dar clic en este caso para venderla a precio de mercado en este momento la criptomoneda tiene un costo de 524 satoshis si 524 satoshis aproximadamente perfecto si es la cantidad exacta 524 satoshis entonces vamos a venderla a precio de mercado tenemos que seleccionar la pestaña dice market una vez seleccionemos market vamos a darle clic en la opción dice 100% para que para que se pueda vender todas las criptomonedas que tengamos disponible acá y le damos el lbc ya una vez seleccionada la obviamente aplicada la venta vamos a tener ahora de lbc pasamos a tener btc ok bitcoin para eso ahora necesitamos sacar esos bitcoin de coinex a el a donde vamos a vender pero qué sucede fíjense ustedes una comparación yo acabamos de convertir la criptomoneda library por btc dentro de coinex pero qué pasa con coinex para poder retirar los btc de coinex está cobrando aproximadamente una comisión de 200.000 satoshis vamos a verificarlo que eso es verdad de lo que yo le estoy comentando porque en el primer vídeo que yo les comenté que para poder retirar que fue mi primer retiro aproximadamente como de 7 8 dólares lo pueden ver en mi canal de youtube unos vídeos anteriores este exchange estaba agarrando auge obviamente por la por la plataforma delivery ok y este exchange cobraba tan solo 10.000 satoshis por retirar tus bitcoin de este exchange estamos hablando que son 10.000 satoshis son solamente apenas en este momento dependiendo lo largo del bitcoin 96 centavos de dólar casi un dólar por decir algo y ahora pasó a cobrar la comisión de nada más y nada menos que de 200.000 satoshis que para la fecha de hoy al precio del bitcoin está valorado 200.000 satoshis a 19 dólares y se lo voy a comprobar si supongamos que ya como vamos a buscarla una vez ya tengamos los bitcoins dentro de coinex porque ya los vendimos cierto y acabamos de vender nuestro lbc a btc recuerdan no entonces quiero retirar esos bitcoins al exchange donde vamos a vender la los bitcoins por ejemplo vamos a buscar acá btc para que ustedes vean lo que les estoy diciendo y vamos a darle wikdra para que ustedes mismos vean que lo que yo les estoy diciendo no es mentira fíjense acá seleccionamos normal transfer criptomonedas btc el tipo de protocolo es btc ok y acá vamos a pegar la dirección de bitcoin a donde vamos a vender y esa plataforma se llama local bitcoin ok local bitcoin así de sencillo pero fíjense ustedes aquí vamos a colocar el monto disponible en este caso tengamos ya los btc disponibles de acuerdo al intercambio que realizamos de la venta de las monedas lbc y la comisión nada más y nada menos que serían de 200.000 satoshis fíjense 0.002 serían 200.000 satoshis es mucho dinero ok así que cuál yo qué forma yo elegí para reducir de 19 dólares que actualmente equivalen en este momento 200.000 satoshis a reducirlo a 50.000 satoshis a sólo 4 dólares con 83 centavos que de acuerdo al precio del bitcoin en este momento es una diferencia de 15 dólares prácticamente ok entonces qué fue lo que yo realicé esos btc dentro de la de la del exchange de coin x puntocom se me ocurrió dije bueno esos bitcoin yo los voy a ahora a convertir a ripple la ripple en la cripto moneda por sus iniciales que se conoce como xrp ok entonces en ese momento como estamos ya dentro de la plataforma de coin x así que quédate hasta el final porque es muy importante lo que te estoy explicando acá seleccionamos la pestaña BTC y la vamos a darle clic nuevamente en el buscador de monedas y vamos a escribir XRP y vamos a seleccionar el par XRP-BTC le damos clic en XRP-BTC y obviamente se nos va a cargar nuevamente la página se nos va a refrescar y vamos a tener para poder comprar con Bitcoin la criptomoneda Ripple ok, una vez ya hayamos vendido hacemos el mismo procedimiento cuando vendimos cuando vendimos la criptomoneda Ripple ok, vamos a ver acá XRP no me cargó la criptomoneda vamos a volver a cargarlo nuevamente XRP-BTC ok, ahora sí va a cargar es para que ustedes vean paso a paso que es muy muy sencillo recuerden que para poder vender las criptomonedas rápidamente a precio de mercado debemos de seleccionar la pestaña de Market ok, es muy importante ¿para qué? para que así tú no pongas órdenes de compra y obviamente para las personas que no son tan entendidas para efectos de manejar un exchange las vendan de manera automática y obviamente se ejecuten todas las órdenes hasta que se le venda la última criptomoneda que tengan disponible la pestaña Market recuerden que está acá en la parte izquierda ok, aparecen dos formularios compra y venta entonces, le dijimos Market para la compra ya vamos a tener los BTC disponibles acá porque ya vendimos las criptomonedas LBC le damos Market y le damos 100% y le damos Bui XRP una vez ya tengamos los XRP que sería Ripple ya comprados dentro de Coinnex.com vamos a la opción nuevamente de Asset que en la parte de arriba que es monedero y le damos Deposit and Withdraw ok así de sencillo Deposit and Withdraw y se nos va a cargar esta interfaz de cobro Depósitos y cobro ok, vamos a darle acá nuevamente a elegir a elegir la criptomoneda XRP porque acabamos de comprar Bitcoin a Ripple ok de Bitcoin a Ripple fíjense que para poder transferir Ripple vamos a utilizar la plataforma de Binance ok vamos a utilizar la plataforma de Binance.com así de sencillo una vez te abres una cuenta acá todos estos enlaces te los voy a dejar en la descripción de este video te lo estoy explicando paso a paso ¿por qué? porque acá tú deberías de evitar la mayor comisión posible entonces ya tenemos los LBC los convertimos a Bitcoin dentro de CoinX.com luego los Bitcoin los convertimos a Ripple ¿de acuerdo? ya tenemos Ripple ya no tenemos Bitcoin acá cuando tenemos en monedero Deposit and Withdraw vamos a buscar acá en este formulario donde dice Spot at Con vamos a escribir XRP y acá nos debería de salir disponible las criptomonedas que acabamos de comprar con Bitcoin y le damos donde dice Withdraw ok perfecto ya lo actualizamos una vez le damos a Withdraw se nos va a cargar nuevamente la interfaz y acá nos va a aparecer que tenemos que colocar la dirección de Ripple Agdron dice dirección entonces dentro de Binance una vez te registres tienes que verificar la cuenta de Binance ok es muy importante es con una vez te registres con tu correo e-mail que es lo que yo obviamente puedo sugerir y recomendar debes de enviar tu documento de identidad con una foto con tu selfie mostrar tu cara y tu documento de identidad o sea mostrándola para lo que es efecto de ampliar pues tu seguridad dentro de esta plataforma ok es muy muy importante ok una vez tenemos acá en la página de Binance vamos a actualizar acá la página para que veas las opciones que muestra en la parte superior de la pantalla entonces nuevamente estamos acá donde dice billetera billetera le damos depositar y retirar ya obviamente ya tienes que haber verificado tu cuenta de Binance acá vamos a buscar la moneda y colocamos XRP y le damos depositar dentro de Binance ok una vez nos va a cargar la pestaña y vamos a darle seleccionamos la moneda ok entendiendo que depósito para XRP se adjunta una etiqueta ya les voy a explicar que es esa etiqueta seleccionamos XRP aquí dice copiar dirección esta es la dirección de la cuenta de Ripple ok le damos copiar dirección y nos vamos a la plataforma de CoinEx y aquí la vamos a pegar ok clic derecho pegar igualmente acá vamos a asegurarnos que no haya espacio ni al principio ni al final ok comienza en RB y termina en LH vamos a verificar en Binance comienza en RB y termina en LH ok perfecto ahora este dice depositar TAT aquí vamos a copiar el TAT para que porque ese TAT es como que el número de recibo de esa transacción y así Binance pueda determinar que ese depósito es de nuestra cuenta entonces ese TAT lo vamos a pegar en donde dice el número de TAT aquí lo vamos a pegar igualmente que no haya espacio de acuerdo ni al principio ni al final acá vamos a colocar la cantidad de criptomonedas de Ripple en este caso le damos clic al enlace al balance que tengamos disponible acá y solamente nos va a cobrar 0.15 Ripple un Ripple cuesta en este momento 20 centavos de dólar y apenas nos va a quitar de esos 20 centavos de dólar estamos hablando de 0.15 estamos hablando apenas de un Ripple mira una cuarta parte menos de una cuarta parte o sea es casi cero casi nula ok y la transferencia de Ripple a Binance llega aproximadamente en 3 a 5 minutos aproximadamente ya una vez tengamos los Ripples depositados en Binance vamos a donde dice Trade y en la opción de Intermedio ok le damos clic allí es muy importante que siga los pasos detenidamente para que para así pues obviamente puedas evitar cualquier error ok esto es algo sencillo lo haces pausado para que así puedas completar tu operación y obviamente minimizar obviamente mucho las comisiones que podamos nosotros tener en hacer este intercambio entonces una vez ya tengamos obviamente en la opción de Trade Intermedio dentro de Binance en la parte donde dice buscar acá vamos a buscar lo que es la criptomoneda XRP ¿por qué? porque ya vamos a tener la disponibilidad de Ripple dentro de Binance entonces escribimos XRP y seleccionamos la criptomoneda XRP BTC porque ahora vamos a convertir acá dentro de Binance lo Ripple a Bitcoin ok entonces le damos clic para que nos lleve al intercambio de BTC XRP ok perfecto ya estamos en el par XRP BTC ok acá en donde dice vender XRP nos va a salir disponibilidad la cantidad de Ripple que hayamos comprado en CoinX.com le vamos a dar clic en donde dice orden de mercado si lo tienes en inglés le das market y le vas a dar clic a 100% ok y le das vender XRP se te va a vender todas las criptomonedas a precio de mercado que se encuentre disponible y obviamente desde XRP vas a tener ahora BTC disponible una vez ya tenga los BTC dentro de Binance.com ahora si toca retirarlos ok toca retirarlos en donde vamos a billetera billetera spot y vamos a darle el clic en la opción de la parte izquierda que nos va a salir diferentes opciones que allí le voy a explicar a donde lo vamos a retirar a localbitcoin.com localbitcoin.com debes de registrarte si no tienes una cuenta debes de registrarte una vez te registres verifiques tu registro colocas tu número de telefónico vinculas tu cuenta a tu número telefónico y también verificas tu cuenta donde la verificas acá le das clic en el muñequito le das clic en ajustes dentro de localbitcoin ok esto es muy importante cada operación que ejecutes dentro de estos exchanges que te acabo de nombrar coinx.com binance.com y localbitcoin.com debes de verificar tu identidad si no haces eso lastimosamente no vas a no te van a permitir ejecutar ningún tipo de operaciones ok es muy importante a la hora de cualquier problema o inconveniente necesitas verificar tu identidad para que así la plataforma sepa con qué persona está tratando aquí debes verificar tu correo electrónico tu número telefónico en esta parte que estoy nombrando acá obviamente aparece obviamente vamos a llamar tapado no vas a poder ver pues esta información por eso son mis datos personales en la cual la persona me prestó esta cuenta y pues para evitar obviamente cualquier escape de información personal verificas tu cuenta tienes que colocar tu identidad que es igual enviar tus datos personales como cédula de identidad o tarjeta de identidad cédula de ciudadanía enviar una selfie todo este tipo de procedimiento lo vas a encontrar acá dentro de esta opción de verificar identidad ok y una vez de eso que te verifiquen todo el proceso vas a poder enviar tu dinero acá entonces los bitcoins que vendimos los ripples que vendimos por bitcoin en binance.com ok vamos a retirar ahora esos bitcoins y van a ver ustedes cuál es la diferencia de retirar los bitcoins de coinx a retirar los bitcoins de binance ok entonces aquí vamos a buscar la moneda de bitcoin ponemos btc aquí dentro de binance hay cuatro monedas de bitcoin ok entonces hay que estar muy pendiente es la que dice btc solamente porque hay otra que se llama sbtc así que mucho cuidado con lo que van a enviar ok entonces la que dice solamente btc es la original una vez tengamos los bitcoins le damos acá en retirar y acá dentro de retirar la criptomoneda bitcoin vamos a local bitcoin le damos click a donde dice esta opción es el monedero de bitcoin de local bitcoin ok acá le damos click donde dice recibir bitcoin y acá vamos a copiar esta dirección de bitcoin que nos aparece acá ok le damos copiar control c o lo sombreas y le das click derecho y copias y acá la vas a pegar en binance en donde aquí aparece ya seleccionamos obviamente la criptomoneda de bitcoin aquí vamos a pegar la dirección de local bitcoin que nos acaba de suministrar la plataforma comienza por 3a y termina en hzq y comienza por 3a aquí igual verificamos que no haya espacio ni al principio ni al final ok termina en hzq perfecto la cantidad la que aquí le damos máximo fíjense que hoy el retiro mínimo disponible en binance estamos hablando de 100.000 satoshi o sea debe tener mínimo 100.000 satoshi para poder ejecutar un retiro dentro de esta plataforma y la comisión de transacción es de apenas 40.000 satoshi imagínense 40.000 satoshi equivale a en este momento 3 dólares con 85 centavos o sea prácticamente casi que 4 dólares te va a realizar la transacción para poder convertir tus livery dentro de coines por xrp y luego los ripples de coines punto com los envías a binance y dentro de binance lo que vas a hacer es vender esos ripples por bitcoin nuevamente y esos bitcoin dentro de binance vas a poder retirarlo al local bitcoin ese es el procedimiento que yo considero mucho más económico ok ahora una vez ya hemos hecho este proceso estos bitcoin desde binance a local bitcoin puede demorarse hasta 30 minutos ok para que sepan puede demorarse hasta 30 minutos dependiendo la red de bitcoin en ese momento una vez ya envíes los bitcoin desde binance a local bitcoin aproximadamente para tu recibir bitcoin acá entonces el monto de bitcoin que envíes desde binance te van a cobrar 40 mil satoshis es decir te va a llegar menos 40 mil satoshis a local bitcoin dentro de local bitcoin para poder recibir ese dinero te van a cobrar aproximadamente en este momento a las comisiones actuales te va a salir la disponibilidad acá en este momento te va a cobrar como unos 19 mil 559 satoshis ok esto varía esta comisión va variando a medida que va obviamente va transcurriendo los días ok eso varía no hay una comisión fija pero aproximadamente he visto que no pasa de 20 a 25 mil satoshis aproximadamente entonces súmale 40 mil satoshis que te cobra Binance más 19 mil serían 59 mil satoshis aproximadamente para redondear la comisión de toda la transacción desde CoinEx a Binance y de Binance a LocalBitcoin y el depósito la comisión que te cobra LocalBitcoin por depositar Bitcoin en su plataforma en total 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 es una comisión de 5 dólares con 66 centavos para este momento al precio que se encuentra Bitcoin al 19 de mayo del año 2020 ok o sea esa es la comisión que en este momento te va a acarrear el gasto por convertir a hacer todas esas comisiones que te acabo de enseñar ok si cualquier duda que tengas obviamente me las haces saber en los comentarios una vez ya tengas los Bitcoin dentro de la plataforma de LocalBitcoin vamos a ir donde dice vender Bitcoin ok vender Bitcoin más o menos supongamos que tú tengas un aproximado de 30 dólares supongamos 30 dólares vamos a ver cuántos dólares son cuántos Bitcoin son son 311.000 satoshis supongamos que tengas esa cantidad de Bitcoin que de los de los LBC que te has ganado equivalen a 311.000 satoshis de esos 11.000 satoshis son 30 dólares en este caso pues yo me encuentro en Colombia serían unos 90.000 vamos a poner 100.000 pesos vamos a colocar 100.000 pesos por defecto en LocalBitcoin cuando tú cargas la página y te logueas en esa sesión te va a salir la pestaña de compra rápida en este caso como tú vas a vender vas a seleccionar venta rápida ok y acá debe de salirte por si estás en Colombia debe de salirte Colombia si quieres y si estás en otro país te va a salir tu país aquí podemos trabajar con más de 50 países ok es muy muy extendido obviamente la oportunidad que nos ofrece LocalBitcoin a nivel mundial entonces si quieres enviar dinero de un país a otro también lo puedes hacer a través de Bitcoin vamos a poner 100.000 satoches que quiero vender ok todas las ofertas online las seleccionamos por defecto está seleccionada y le damos buscar es importante que puedas realizar todos estos pasos tal cual como te lo estoy obviamente acá explicando ok no te saltes ni un paso es muy importante que los aprendas poco a poco si quieres pausas el video y vas realizando los pasos ok una vez coloque 100.000 pesos que quiero vender porque esa es la cantidad de Bitcoin que tengo para ese momento aquí me ofrecen aquí son personas que obviamente están queriendo comprar Bitcoin entonces una vez nosotros tenemos los Bitcoin dentro del LocalBitcoin que hace LocalBitcoin LocalBitcoin lo que hace básicamente es bloquear el monto de Bitcoin que tú tengas en la plataforma porque LocalBitcoin lo que hace es servir de filtro ok ella es un intermediario como un filtro de seguridad para aquellas personas que quieran comprar o vender ok esto sirve para cualquier país del mundo prácticamente hay más de 50 países dentro de LocalBitcoin en la cual tú puedes realizar transacciones entonces yo como yo estoy vendiendo en este momento y quiero obtener mis Bitcoin por 100.000 pesos 100.000 pesos por los Bitcoin que quiero vender perdón entonces voy a buscar un usuario primero aquí sale su reputación ok que en este caso tiene este usuario James Barrio tiene más de 500 transacciones realizadas dentro de la plataforma y él está pagando él está comprando los Bitcoin que tú vas a vender por Neki o Banco Colombia entonces voy a elegir a este usuario que tiene muy buena reputación y obviamente le voy a dar clic en vender ok le damos clic en vender vamos a esperar que termine de cargar a ver ahora sí una vez le de clic en vender acá yo voy a colocar la cantidad habíamos dicho que era aproximadamente 311.000 satoshi entonces 100.000 pesos dentro de LocalBitcoin equivalen a 295.000 satoshi eso quiere decir que todavía me alcanza para cambiar o vender un poquito más 311.000 satoshi equivalen a 105.000 152 pesos o sea voy a redondear 105.000 o sea yo puedo vender la cantidad disponible que tengo acá para poder ejecutar mi venta no puedo pasarme si en ese caso yo tengo 311.000 y es menos de 100.000 obviamente aquí me hace el cálculo de aproximadamente de que tengo que cambiar y bajar ese monto ok espero que se haya entendido cualquier cosa me las preguntas me las hacen en los comentarios porque yo sé que las personas que nunca han hecho este tipo de operaciones se les va a hacer un poquito complicado al principio acá vas a colocar muy buenas tardes muy buenos días quiero vender esta cantidad de bitcoin por favor consígname o depósitame a esta cuenta del banco tal y el número de cuenta tal por ejemplo quiero quiero que me quiero vender estos bitcoin y depósitame a Banco Colombia al número de cuenta tal a nombre de la persona tal así de sencillo la persona le va a responder voy a ejecutar acá ya yo tengo un historial abierto de como yo hice mi proceso ok acá abajito no se los voy a mostrar no se los voy a mostrar solamente lo voy a mostrar un poquitico nada más porque salen unos datos personales allí los voy a tapar de todas formas los voy a tapar por si acaso aquí yo lo coloqué este buenos días eh aquí yo le coloqué buenos días eh quiero vender estos bitcoin por favor depósitame la cuenta tal en este caso vendí 119 mil pesos por una cantidad para ese momento de eso fue el 4 de mayo de 385 mil satoshi equivale en ese momento a 119 mil pesos perfecto esa operación la persona me dijo buenos días muchas gracias por su oferta es para mi un placer atenderle ya voy a proceder con el pago que hace la persona él me deposita me adjunta el recibo de ese depósito yo verifico en mi cuenta bien sea por la página web o la aplicación y veo que el dinero está y acá en la parte derecha en esta parte donde aparecen estos términos acá me va a aparecer un botón azul que un botón verde perdón que dice liberar bitcoin tú le vas a dar clic allí me imagino que te va a pedir una clave que tú le hayas asignado a tu cuenta de local bitcoin o si lo hayas verificado con doble factor de seguridad convence a la aplicación google authenticator o auti colocas tu token y le liberas los bitcoin a ese usuario que está comprando ok es muy importante seguidamente te va a aparecer acá ok te va a aparecer acá como lo vas a calificar bien sea si es digno de confianza aquí coloca un breve comentario ok y básicamente le dice enviar comentario y listo y ya tienes tu dinero en la cuenta y la persona que te compró los bitcoin se le transfiere automáticamente a su cuenta local bitcoin los bitcoin que te haya comprado en ese momento ok así de sencillo así funciona local bitcoin es muy fácil muy sencillo una vez que liberes los bitcoin ya no tienes que hacer más nada luego ingresas acá puedes cerrar tu sesión y listo es muy importante que liberes los bitcoin porque si no la persona te puede calificar negativo o te puede colocar un mal comentario ok porque así como la persona te hace la consignación de un momento puede demorar esta operación que tú aperturas bien sea para la compra o para la venta eso se puede demorar máximo tienes un tiempo de máximo de 70-80 minutos aproximadamente o estamos claro que la idea es hacerlo lo más rápido posible en mi experiencia utilizando esta plataforma no he durado no he durado más de 15 a 20 minutos ok así de sencillo a veces en 5 minutos la persona que ya está pendiente de su oferta que publica aquí en local bitcoin realmente realiza eso de una manera bastante bastante rápida entonces de verdad espero que le haya gustado este video si no te has suscrito por favor regálame tu like suscríbete al canal de aprendiendo conmigo gratis también dale click a la campanita y si ya sabe si ya pues si este video ha sido de gran utilidad de mucha ayuda de cómo cambiar tus criptomonedas de LBRY delivery.tv de una manera fácil y evitar obviamente las las más las más posibles comisiones que podamos nosotros reducir ok que obviamente porque hacemos el sacrificio de poder tener un ingreso extra por internet realmente si ha sido de utilidad comparte este video ayudarías muchísimo eso es el mayor el mayor retribución que podemos nosotros tener regalándonos tu like y compartiendo este video y así podemos ayudar a muchas más personas ok pues déjame tu comentario si tienes alguna duda recuerda que al final en la descripción del video vas a tener el enlace de cómo tú vas a registrarte tanto en Binance como en Coinnex y también en LocalBitcoin ok pues ha sido un placer se me quiere se les quiere muchísimo se me cuidan también y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!